Bueno, El Salvador ha registrado 41 casos positivos de COVID-19, dos están pues fallecidos lamentablemente y hay cinco en estado crítico. Raúl Hernández, periodista de San Salvador, nos informa al respecto de detalles actualizados desde el hermano país centroamericano. Adelante, Raúl. Actualizando la información que se genera desde El Salvador sobre la emergencia por COVID-19 y es que a esta hora del día las autoridades ya reportan 41 casos confirmados acá en ese país de coronavirus de los cuales lamentablemente ya fallecieron dos personas, una mujer de 60 años y un hombre de la tercera edad. También es importante decirles que ya hay varios casos, cinco casos autóctonos o también llamados originarios de este país. De los 14 departamentos en tres ya se reportan casos acá originarios. Hablamos de Santa Ana al occidente y al oriente del país en Morazán y también en Usulután. Son cinco casos autóctonos en total en estos tres departamentos. Del total de los casos, también las autoridades han informado que cuatro están en condición crítica, cinco en condición grave y los demás estables. Tampoco se reporta que ninguna persona que se le haya confirmado esta enfermedad se haya recuperado o superado el COVID-19. También es importante decirles que en las últimas horas, en la última sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron un decreto transitorio para regular el ingreso de vuelos charter a El Salvador. Recordemos que el aeropuerto internacional está cerrado para vuelos comerciales. Solamente se puede ingresar por parte de vuelos humanitarios o que se envía ayuda también. Sin embargo, no hay vuelos comerciales. Por eso, se aprobó este decreto transitorio para que más de cuatro mil salvadoreños contabilizados hasta este día que se encuentran en diferentes partes del mundo y que quieran regresar a ese país, lo pueden hacer de manera regulada y respetando también los controles sanitarios que se han establecido en el país. Y para eso también se pretende la creación de un comité técnico para poder regular esto. En otros temas relacionados, la Defensoría del Consumidor de El Salvador ha puesto tablas en los precios de los productos de la canaza básica para evitar que estos se eleven y la población no pueda comprar. Seguimos en cuarentena. En este lugar, el último decreto que se aprobó, la última prórroga, llega hasta el 13 de abril. Así la información actualizada desde El Salvador sobre cómo se está atendiendo esta emergencia.